Un día, mientras estaba viendo un directo bien agostino y con mi coca de piña, me pregunté Estoy en un directo, en los directos hay más gente que está viendo y hay un chat donde se puede escribir Así que lo más lógico sería que hubiese gente interactuando mediante el chat No sé, soy un genio avanzado para esta época Mientras veía el chat veía a gente preguntar que cómo se podía adelantar un directo Y yo tras leer esta pregunta, porque escuchar no puede escuchar texto Decidí investigar que cómo se podría adelantar el directo Y tras varios segundos de investigar, llegué a una conclusión Y es que la gente es Don Comedia, la verdad Pero eso me hizo pensar en si habría algún juego capaz de adelantar, retroceder el tiempo pensado bien Esta sería una mecánica bastante interesante Y bueno, tras investigar varios minutos, en búsqueda de Google Encontré varios juegos con la mecánica de poder controlar el tiempo Uno de ellos es bastante popular, ya que lo conoceréis como Ocarina of Time Donde con una ocarina podremos cambiar entre el link niño y el link adulto Gracias a esta mecánica podremos avanzar en ciertas áreas donde de adulto no podríamos pasar Pero sí de niño O también otro juego con una mecánica relacionada con el tiempo podría ser Quantum Break Quantum Break es un shooter en tercera persona en el que el protagonista, Jack Joyce Desarrolla la capacidad de viajar en el tiempo después de un experimento fallido en un centro de investigación Y vosotros me diréis Buen dato, crack Pero, ¿qué tiene que ver el Ocarina of Time Con Quantum Break, con el Breaking Bad, con lo que vas a hablar? Pues, tiene mucho que ver ya que el juego que hablaremos hoy es Timeline Timeline es un juego de puzles, ¿vale? Eso hay que aclararlo desde el principio Porque no tanta gente le gusta este género Solo con decir que la mitad de la gente no se pasó el primer capítulo Ya le vamos a entender cositas Y no entiendo por qué, la verdad No entiendo el por qué de la gente no le gusta estar tres horas seguidas en un mismo nivel Mientras intenta descifrar el enigma para una persona de un IQ de un bebé Mientras intenta no tirarse por la ventana A mí, la verdad, me parece una forma bastante divertida de pasar todo tiempo Pero Timeline hace una cosa diferente de los demás juegos de puzles Y es su mecánica principal Ya que como si de un vídeo de YouTube se tras dase Podremos rebobinar o adelantar la línea de tiempo a nuestro gusto Y esta es la mecánica del juego Y prácticamente el 90% del juego Pero también tendrás que jugar con el timing del juego Para pasarte niveles Porque a lo mejor vas a frustración Porque de verdad, los puzles son muy rebuscados O a lo mejor soy yo que tengo la misma inteligencia que un cacapó Y te preguntarás ¿Qué es un cacapó? Y por si lo piensas, no No es una técnica por ahí al baño mejor El cacapó es un loro que se le olvida que está gordo y no puede volar Y se estampa contra el suelo A eso llega mi inteligencia Ah, por cierto, los cacapó son muy pequeñitos y hay que cuidarlos No quiero hacer los spoilers del juego Pero spoiler, lo haré Hay momentos del juego donde consigues un poder capaz de eliminar a esos robots La protagonista tarda en asimilarlo Pero cuando por fin se da cuenta La música que hay de fondo cambia de sentimientos Pasa de una melodía tranquila y perdida A literalmente Doom Y la protagonista, ¿qué quiere hacer después de encontrar ese poder? Botonza Caos Galletas Pero de lo que más se puede disfrutar del juego Aparte de probar un juego de puzles Y que la verdad, mi opinión no es tan mal Es sobre el mundo que está construido este juego Sobre el misterio que engloba absolutamente todo lo que vemos La historia que no cuenta casi nada Y podrías deducir con unos símbolos que te encuentras al final de cada etapa Y con este mundo acompaña la música Que al principio tiene un sentimiento de melancolía Y de estar perdido, de no saber dónde estás realmente No os puedo contar más de este juego Ya que dura una media de 5 horas Y os lo podéis pasar en una tarde Así que bueno No diré nada más acerca del sistema de puzles Porque si no rompería la experiencia de lo que trata el juego Así que andad a romperos la cabeza Yo soy Desna Y esto ha sido No todo es cuestión de tiempo Cambio y corto Aquí Y esto ha sido Buscad 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 ¡Ah!